Bueno, básicamente hay que aceptar que fue una reunión abierta. Tuvimos la posibilidad de hablar y exponer cada uno su criterio. Hay un principio de solución. Bueno, el Intendente nos mostró todas las posibilidades que hay de acuerdo a su punto de vista. Nosotros también expusimos nuestro punto de vista, inclusive de que estábamos dispuestos a empezar a ocupar terrenos en el caso de que se tratara más este tema de gestión. Bueno, nos comentó, por ejemplo, que los terrenos que habían ofrecido en la zona del bañario, bueno, esos ahora están un poco estancados porque hay una denuncia de Córdoba Ambiente, principalmente, y son palabras del Intendente de Marcos Aguirre, ambientalista local, con Gustavo Ruiz, de que esos terrenos no se pueden tocar por una cuestión ambiental. Esos son los terrenos que están en inmediación en el bañario municipal Luis Sibilote. Exactamente. Nosotros también nos ofrecimos a la municipalidad a apoyar de que se diera una solución y que tuvieran como una finalidad social. Pero bueno, ante esa posibilidad también surgió otra, que es la que vamos a manejar hoy, de ir a ver unos terrenos que están debajo de la esquina, que son contiguos al basural viejo. No es en el basural viejo como en el año pasado, sino antes de llegar al basural, donde llega la luz y el agua. Eso lo vamos a ir a ver hoy en la tarde con los compañeros. ¿Cuántas familias son? Hoy somos 20, somos 20 en el grupo, los que hemos seguido con la lucha. Hoy a la tarde vamos a ir a ver y vamos a decir grupalmente si estamos dispuestos a aceptar ese ofrecimiento, lo que sería solucionar el problema, en el caso de que estemos de acuerdo. Si la decisión del grupo es aceptar esa propuesta, ¿cuándo comenzarían ya a trabajar ustedes ahí? Y bueno, desde la boca del internet se salió de que en 10 días estaría realizado ya todo el trabajo de limpieza en esa zona y nosotros ya podríamos ir instalando. Se ofreció también a ayudar con el pago, por ejemplo, de llevar la luz, del agua, de no abandonarnos a la buena de Dios, sino seguir con un apoyo incluso económico. En el caso de que nosotros aceptemos ese lugar. ¿Una reunión con margen positivo? Sí, 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 porque además tuvimos la posibilidad de que entren los compañeros que vinieron hoy. Hay compañeros que no han podido venir por un tema laboral, que trabajan y no pueden salir. Pero los compañeros que vinieron hoy, que somos ocho, entramos los ocho, hablamos los ocho y cada uno expuso a su manera, su punto de vista. Todos fueron aceptados porque cada cual a su modo somos todos diferentes y hay que aceptar cada discurso que se propone. Siempre con un margen de respeto, ¿no es cierto? Y con la buena predisposición que hay que tenerlo en cuenta eso también. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y les vamos a estar comunicándoles cómo se resuelve esto.